Admoniciones de nuestro seráfico Padre, San Francisco de Asís. Admonición 24 y 25 Del amor verdadero, del verdadero amor. Bienaventurado el siervo que ama tanto a su hermano cuando está enfermo, que no puede recompensarle, como cuando está sano, que puede recompensarle. Bienaventurado el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está con él, y no dice nada detrás de él que no pueda decir con caridad delante de él. La Admonición 23 trataba de la humildad, del ser menores, que constituye uno de los elementos esenciales de la vida franciscana, individual o comunitaria. Las Admoniciones 24 y 25 tratan de otro elemento esencial de esa misma vida, el del amor verdadero, o como titulan con mayor precisión muchos manuscritos, del verdadero amor fraterno. La regla nobulada dice, todos sin excepción, llámense hermanos menores. Ciertamente, esta norma afecta en primer lugar a los religiosos seguidores de San Francisco, pero además contiene el núcleo esencial de aquello a lo que son llamados. Por la gracia de Dios, todos los hombres y mujeres que siguen al santo de Asís, las palabras citadas describen cuál es la grandeza de la vocación de todos los franciscanos en el reino de Dios, y a la vez la bendición que esta vocación significa para la iglesia. Expresan lo que debemos ser y vivir como fraternidad franciscana o como orden en la iglesia. Nos exponen de manera fácilmente comprensible en qué consiste nuestra más urgente tarea en la iglesia. Mantener viva en ella, como hermanos menores de todos, la pobreza y humildad salvíficas de Cristo. Paz y bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!